La Corte Constitucional ha dicho varias veces, y lo dice también la Constitución, que imponer la censura previo o el control previo de contenidos en Colombia es una forma de coartar la libertad de expresión. Es decir, si eventualmente la película afecta al buen hombre, la intimidad o los derechos del niño, tendría que haber algún tipo de sanción posterior o de control posterior, diferente a simplemente prohibir la emisión de la película. La posición de la Procuraduría es inaceptable. Está bien que se solicite cierto tipo de clasificación para la película, la clasificación de película es algo establecido, un procedimiento existente, pero no que por cuenta de ese proceso se convenga qué partes de la película se incluyen, cuáles no, y definitivamente se acuerde, por ejemplo, una indemnización o algún otro tipo de solución cuando el material ni siquiera ha sido difundido. En este caso, me parece a mí que no se puede alegar simplemente que los derechos del niño están afectados simplemente porque sale mencionada la película o aparece un personaje encarnándolo en la película. Porque hacer una interpretación tan flexible de los derechos del niño prácticamente serviría para controlar o censurar cualquier película en que aparezca un menor de edad que representa un papel de alguien en la vida real. Y si bien esos derechos hay que protegerlos, pues hay que ponerlos en el contexto apropiado. En este caso, el contexto es un hecho de interés público sobre una noticia que se supo y que realmente tuvo un tipo de difusión suficiente. Sabemos quién era el niño, sabemos quién era su madre, de manera que ese tipo de información ya hizo parte del debate y no tendría por qué restringirse ahora por estar en una película. En general, el criterio que ha establecido la Corte, ya no en casos de niños, pero por ejemplo, en casos de personajes públicos a quienes les sacan algún tipo de documental o de información sobre su vida, recuerden un documental sobre Diomedes Díaz, la posición de la Corte ha sido proteger el debate público y la difusión de esa información en razón a que se trata de un hecho de interés público y de un debate sobre una persona que tiene reconocimiento de lo que fue parte de una noticia. Yo creo que ese criterio aplica perfectamente acá para el caso de Clara Rojas y de su hijo.